Desde primera hora de la mañana, numerosos vecinos se han acercado a las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha para apuntarse a las actividades que proponen para este curso. Desde hoy y hasta el viernes 26 está abierto el periodo de inscripción, tanto para practicar diferentes deportes dirigidos por monitores especializados, como para las clases de música, que van desde danza hasta la práctica de instrumentos musicales. Algunos turnos de spinning o yoga suelen llenarse enseguida, puesto que tienen seguidores fieles desde hace años que aguardan con impaciencia el regreso de estas actividades. Muchas de las más populares ofrecen diferentes horarios y hay que señalar que no solo hay clases por las tardes, sino que también las hay por las mañanas. Y los que no puedan acudir a las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva tienen una importante novedad. Desde que la página web se está actualizando, se pueden sacar los impresos y si ahí se hace el pago y no lo reenvían por correo electrónico, se puede hacer la inscripción totalmente ya por internet sin ir a la Sociedad Cultural y Deportiva. Para ello deben entrar en la web municipal www.calamocha.es y acceder a los apartados de Deporte o de Educación, donde aparece la oferta de la Escuela de Música y Danza. Tras descargar el formulario, rellenarlo y realizar el pago en la entidad bancaria correspondiente, basta con escanear ambos documentos y enviarlos a scd.infonegocio.com. Además, pueden plantearse todas las dudas que surjan en el teléfono 978-730050 extensión 2 en horarios de oficina. Gracias. 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 Gracias.